¡Suscríbete! Te veo tomando café como desde hace tantos años Me resulta inevitable decirme que te amo Que se me antoja recordar del juego que hemos olvidado Que por debajo de la cabeza se me fueron nuestras manos Y rotar y rotar por el suelo Entretado en la maraña de tu pelo Y levantarnos para hacernos monumentos Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonrír con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir esas piernas que se doblan de cansanción Te veo tomando café como desde hace tantos años Y se me hace algo a la boca y te me sigues al tocando Me dices no se ringue Mientras yo estoy en otro lado Imaginando que tu boca se abre y me va tragando Y rotar y rotar por el suelo Asomándome al vacío de tus pechos Y levantarnos para hacerlos Y levantarnos para hacerlos monumentos Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonrír con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir las rodillas y los codos lastimados Y abrir a mi mamá de buena Y abrir a mi mamá de caos B terriblyjoz con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir esas piernas que no sé Bでも la luz de tus pechos Gracias.